El juez atento, arrancan los competidores. La partida es muy pareja en esta séptima de la tarde. Salta por el centro, Gunn, a tratar de tomar la punta junto al Ejempere Fortin Cookie. En el tercero viene apareciendo por la baranda, You Can Cash Carling. Luego aparece el Ejempere Strong One en el cuarto lugar. En el quinto está el Ejempere Raggin. Luego viene quedándose por el centro de la pista, Life & Chamberlain, mientras que el número 7, All Around, cierra el pelotón a unos 12 cuerpos del primer lugar. Domina Gunn con Emisael Jaramillo, ventaja de cuerpo y medio sobre el número 3, Ejempere Strong One que sigue persiguiendo. En el tercero, Fortin Cookie. Al cuarto, por fuera, Life & Chamberlain. Junto él, por la baranda, el Ejempere, You Can Cash Carling. Luego viene quedándose el Ejempere Raggin, mientras que el 7, All Around, continúa en el último puesto. 22-1, el parcial para los primeros 400 metros. Gunn está en punta, ataca Life & Chamberlain. Para el segundo, en el tercero aparece Fortin Cookie. Al cuarto, mejora por el centro, All Around. Junto él, aparece Raggin por la parte de sentada de la cancha. En 44-3 para la media milla. Domina Gunn, ataca Life & Chamberlain. Mientras que se viene acercando Fortin Cookie junto al número 7, All Around. Cuando ingresan ya a la recta, domina Life & Chamberlain. Insiste Fortin Cookie. Ahora por la parte de sentada de la cancha contra el puntero, Fortin Cookie. Contra el tardillo, Life & Chamberlain, que se defiende. Domina Life & Chamberlain. Fortin Cookie está cuerpo y medio en el segundo, pero no puede con el gigantón que les gana. El número 6, Life & Chamberlain. Ganó Life & Chamberlain. Segundo, Fortin Cookie. Tercero All Around, cuarto, Paragón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!